La modelo maravita Jocelyn Mieles no festejó su cumpleaños como lo esperaba. La mantén se cumplió este martes 26 años de edad y no hubo fiesta. Ella se encuentra preparando su defensa y recuperándose de las heridas, pues es investigada por el delito de fraude procesal. La dirigencia será este viernes en Guayaquil. Es un delito que realmente no tiene ningún fundamento de hecho ni de derecho para que puedan ejercer la señorita Jocelyn Mieles. Acompañada de su abogado Jocelyn Mieles, pareja sentimental de Daniel Salcedo, reiteró al medio digital Hola Manta que ella viajaba en la avioneta siniestrada por una sorpresa que su pareja sentimental le haría por su cumpleaños. ¿Qué les puedo decir? Un viaje para mi cumpleaños, una total desgracia. No sabía cuál era el destino, me invitó para la playa. Nunca se me hizo raro porque ya teníamos viajes anteriormente en avionetas, salinas, mantas. Si es mi pareja, obviamente voy a confiar en él. La Fiscalía investiga a Daniel Salcedo, novio de la Mantense, por estar vinculado presuntamente en una red de corrupción en hospitales del Seguro Social. En el momento de su huida en la avioneta, Salcedo estaba prófugo de la justicia. Jocelyn aseguró que con él tenía tres años de relación y hace un año convivían. Y nunca antes usted, no sé, un sexto sentido, algo, quizás, sus negocios, alguna situación, ¿no? La verdad es que yo no me entiendo un asunto en él ni en su trabajo como él no lo hacían los niños. Ok. Entonces, como pareja, uno no está pegado las 24 horas. Jocelyn asegura que después de la audiencia de este viernes se espera desvirtuar ante los medios de comunicación la supuesta información falsa que se difunde, pues asegura que ella no tiene propiedades ni dinero, solo un spa que, según la joven, fue financiado con su dinero y un préstamo de sus padres. Además, el local, que se ubica en Manta, es alquilado, dijo. Y en estos momentos, ¿cuáles son las propiedades que usted tiene? El spa, lo que usted conoce. Y usted sabe, usted misma me hizo un reportaje ahí mismo. Le conté que tuve que vender mi carro con ayuda de mis padres con préstamos. O sea, pero la gente solo se dedica a hablar, hablar, los programas de corándula, incitar odio. Por ahora, Jocelyn prefiere no adelantar cómo quedará su relación con su pareja. Sin embargo, dejó claro que está pendiente de su salud, pues Salcedo se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado.